Nubes blancas, lunas del dragón, campo de leones y aguilas. Como dijo Lady Rhea. Como dijo Lady Rhea, esta misión es pelear las águilas contra los leones, ¿no? Las de Dimitri, pero los ciervos son los de Cloud, así que, vamos a ver qué tal, tenemos dos nuevos miembros, Mónica y Flyne en el equipo, ya que se ha decidido, saldrá 4.000. Bueno, la semana, ¿no? Sábado. ¿Qué pasa? Veo. Gracias. La escuela se convierte en un gran partido. Por supuesto, los profesores también están siendo contigo. Hoy, el señor Manuela se ha hecho con la invitación de participar. Si el señor Manuela se ha convertido en un gran grado de la semana pasada, en la semana pasada, y el señor Haneman también. No te necesitas tener cuidado, señor. ¿Te vas a disfrutar de los estudiantes? No, 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 no. ¿Ahora? Si no estoy en el caso de la escuela, mi escuela es muy fácil. Debería poder decidir, ¿no? Este informe incluye el proceso del mes. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que me ha dicho Me hago el compadre, ¿no? ¡Dolotea! 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 ¡Voy! Me quedan más puntos ¿Si puedo otro? ¡Ojo! ¡Ojo! Ferdinand ¡Ojo! Ferdinand Me lujo, tío ¡Ah, sí! ¡Ya no puedo más! Vamos a explorar ¿Y si obvias? Pues lo que es ¿Sabes, por qué? No sé no Así es Lo sé Es que no me digas No puede ser Hay muchas dificultades del profesor van a entrar en el alcalde Sí, yo creo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres venir? Sí, se llama así Dimitri. Los Juegos del Sacre Reino de Faegus buscan voluntades para entrenarse con ellos. Son guerreros de Aupa, pero si alguien puede medirse a ellos, ese eres tu profesor. No te ayudo. No te ayudo. No te ayudo. Ok, guarda. ¿Cómo hacer esto? ¡Suscríbete al canal! Si. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si piensas que haces una pieza de cuatro veces más, es muy probable que venzas a Rafael. ¿Qué pasa? Ah, están tratando de todas estas aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver... Tutoría, por fin... Por fin una tutoría... Cuatro puntos... ¿Está flying? Vamos con flying, por supuesto... Es una lancera buena... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No sé. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Voy a traer más. Petra. Voy a traer más. No, 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 no. No, no. No, no, no. Tenía dos puntos, Petra, es verdad. Ese está muy bajito, pero la ranchicha. Y, por favor. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me queda uno. La otra, la otra no. Está a tope. Agitación. Está a tope. Está a esa luego. Es que lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque me gustan esos dos. Dices cosas muy interesantes, maestro. Pero contéstame, ¿qué harías si te encargas de enseñar una batalla que ni tú no entiendas? Claro. Tengo que estudiarla, tío. En DJ no hay weavers. Pero sería maravilla poder volar en cielos. Yo quería mejorar un pueblo y hacha para ser fíjate weaver y conquistar victoria. Bajar el dominio de hacha y pueblo... No. Sí que tendré que cambiar el tipo porque... No, no, no. ¿Me voy a mandar flores a mí mismo? No tienes un regalo de un pedazo de Adelgar. Carta de Adelgar. Con gacha de Adelgar, la negra. ¿No voy a mandar flores al resto? Me gusta el profesor. ¿Por qué? Sí, sí. El resultado es... Se ve que era la regla, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta hermosa... ¡Vamos! ¡Vamos! Me decía, Petra sí que tendría que cambiar al tipo. Bueno, vamos a matar las flores, ¿eh? No sé qué quiere decir, tío, que hay un concurso o algo. ¿Está bien en el estanque todos? A ver, sigue el torneo de pesca. Sienca es la misma, tío. ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? Ha, ha, ha. ¡Sanquí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.